Vamos a ver, rey del espionaje en Warmongles Rey del espionaje en Warmongles, me fumo 40 porros Vamos allá Let's fucking go, let's fucking go Empecemos Hola, me como una polla gigante Ahí está Vamos allá Vamos allá Campaña, cargar pa' aquí Cargar capítulo, el de mi enorme Belendry A las 2.41.37 segundos de la mañana Estábamos aquí fumándonos un pedazo de porro Así que vamos a continuar con ese tremendo de Julio Capítulo 6, oportunidades, me las paso todas por la punta del nabo, hijo de la grande Pulse la barra espaciadora para fumarte cuatro porros Ok Aquí es donde la viamos Qué juego tan bonito estéticamente, tío Es que de verdad La trompeta invisible otra vez Ha vuelto el trompetas Se les fue la olla No hacer un trompetista No hacer un trompetista O sea, es una trompeta invisible Otra vez la trompeta dándome por el culo Toda la puta misión Me cago en mi puta madre, tío ¡Que por culo la trompeta! ¡Dios! ¡Joder! ¡Vamos, hijos de la gran porredec! ¿Esto a dónde va? A mi enorme Venecia Vale Vale, veamos Cómo procedemos aquí Hay dos enormes bastiones Yo creo que me lo cargo aquí Encima de mi enorme Vinicius ¿No? ¿O qué? Vamos a guardar Creo que voy a tirar aquí una botella ¡Está llena! ¡Está llena! Se va a dar la vuelta Aquel cabronazo Me voy a poner de este lado Cojo esto ¡Ya sabía que me ibas a ver! Nice ¡Aaah! ¡Viene con el perro! El perro me va a ver Mierda Esto es un problemón Vamos a hacer F9 ¡No he guardado! ¡Cuando lo he pillado! Mierda Tengo que esperar a que venga el perro A lo mejor A ver Vamos a hacer F9 Y lo vamos a hacer muy rápido ¿Vale? Vale Que venga rápido Cojo la botella Cojo mi enorme veneno Y lo tiro aquí ¡Vamos a ir hasta el suelo! ¡Oh! Vale ¡Creo que me tengo que ir! ¡Vámonos! Que viene el perro Dentro de mi enorme Particciani Me ve Me ha visto Me cago en la madre Que me parió Lo tengo que hacer rapidísimo Corre, corre, corre Tengo que hacerlo rapidísimo esto O me viene el tío Con el perro Y me pilla, tío ¿Y al perro lo puedo matar? Creo que no, eh Creo que no puedo matar al perro, chicos Vale Vamos a irnos de aquí Está a punto de verme ¡Aaah! ¡Que odio! ¡Veo al perro! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El perro! ¡Huele el cadáver! ¡Ay! ¡Me cago en la puta madre Que me parió! ¡La madre que me parió! Que el perro huele el cadáver también ¡Ostias! Vamos a dejarlo por aquí Encima de mi enorme velendrina Vale Ok Ahora sí que lo hemos hecho bien Vamos para atrás ¡Nos va a ver! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de la puta! ¡Dios! Con lo bien que lo había hecho, cabrón Vale, ahora sí que guardamos Ahora sí que guardamos ¡Hijo de la gran barracuda! ¡Ehm! ¿Cómo me cargo a este pedazo de guarro? Voy a pegar cuatro tiros ¡Hijo de la gran perra! Me cago en tu puta madre Pedazo de guarro Le puedo pegar dos tiros A ese guarro de mierda Le puedo pegar dos tiros A ese puto guarro Atentos, eh Atentos, eh Atentos, eh ¡Ah! ¡Que se queda sin balas ¡Soy soplapollas! ¡Se queda sin balas! ¡Son balas! ¡Son más rápidos que Balak! ¡Se queda sin balas! ¡Se queda sin balas ¡El pedazo de soplapollas! Voy a guardar ¡Me cago en Joselito! ¡Mierda! ¡Le pasa algo al perro Si me fumo un porro Delante de su prima ¿Se ha enterado a alguien? ¡Shh! No se ha enterado a nadie ¡Corre, corre! ¡Corre! Coge el cadáver Del perro Tíralo por ahí Por encima ¡Que se vea! ¡Que se vea el cadáver del perro! ¡Déjalo en medio de un camino! ¡Que se vea el cadáver del pastor alemán! ¡Déjalo ahí encima! ¿Vale? Vale, ya empiezo a pillar un poquillo El rollo del juego El rollo del juego Empiezo a pillar un poquito El temple del juego Porque al principio Me estaba costando un poquillo Pillarle el rollo Me estaba costando Me estaba costando Perfecto Vale Vale, vamos a tirarnos aquí al suelo Vamos a venir aquí corriendo Y vamos a guardar ¡Veamos! ¿Cómo abro esta puerta? Ah, vale No tengo ni que abrir O sea Está abierta ya Pero no puedo entrar Se ha bugueado ¡Que bien! Vente tú también para adentro Vamos a cerrar esta puerta Ahí está Estamos aquí chill Estamos aquí del chill Vamos a guardar Vamos a abrir esta puerta ¡Oh, shit! ¡Vienes! ¿Vienes o no vienes? Tanto fumar No te estás sentando bien Pedazo de vaca ¡Toma! Documento de pase de funeraria ¡Ok! Lo tenemos ¡We can, coach! Perfecto Y el documento del polizón Y con este tío no hay que hablar Lleva a Edward Y Lucas con informante Vale, tengo que llevar A los dos ¿Ok? ¿El informante no es este tío? Ah, pues no El informante no es este tío Ah, el informante es este tío Me cago en José Nito Vale, vale Never fucking mind Vale, pues ven Veníos Vale, vamos a ver Aquí hay un perro Que no debería ser problemático Abrimos la puerta Perfecto ¡Sal, cabrón! Se ha quedado bugueado también Me cago en la puta madre Que me parió Tiene muchos bugs Este puto juego O sea, este juego Tiene muchos putos bugs Ya me está tocando el nabo Sobre todo cuando ¿No veis? Sobre todo cuando Espera un momento Voy a No voy a dejarlo pegado a la pared Porque las paredes tienen mazo bugs Mazo putos bugs Tío Ahí está No creo que vayan a buscar Todo esto Vale, perfecto Hola, buenas tardes Mi estimado ¿Cómo le va? Me encanta manejar Mi enorme bandido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres que te pegue? ¡Cuatro tiros! ¡Qué quieres que te pegue cuatro tiros! Nice Solo quiero mandanguita Dios Mandanguita de la bona ¡Un tanque! O sea, tengo que liarme a tiros Buah, solo me quedan dos balas de pipa, eh Solo me quedan dos balas de pipa, eso sí De este de metralleta, tengo cuatro mil balas Vale, vamos ¿Usted va a ser codillo de matar? Hostia, se van persiguiendo por ahí ¿Qué? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Me cago! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me la chupas! ¡Toma! ¡No, el perro no! ¡Hijos de la perra! Dios ¡Putos perros de mierda, los odio! ¡Joder! ¡No puedo tirar aquí una puta granada! ¡Joderle la puta vida! Hostia, lo van a matar No Los van a matar también ¡Hijos de la gran puta, macho! ¡Tira de atiros! ¡Me cago en José! Pensé que iba a venir agro Que lo van a matar ahí Vale, vale, espérate, espérate, espérate Espérate Vamos a empezar desde aquí Porque quiero salvarles la vida Les quiero salvar la vida Vamos a hacer la macro play, ¿vale? La de fumarme un pedazo de Santa Justa Clan Pedazo de guarro Vale, vienen dos No, lo he hecho mal otra vez Mi madre me jode la vida La muy perra Vale, lo que tengo que hacer es abrir con E Y luego hacer ¡Tatatá, latatá! No, 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 no Es que me oyen Si disparo desde ahí, ¿verdad? Uf, es que mira el área de escucha, tío ¡Joder! ¿Qué área de escucha tiene esta puta arma, Nager? O sea, para hacer esto en silencio Voy a tener Pero, ¿por qué no mato a los dos? ¿Por qué no he matado a los dos? No puedo hacerle la doble jugada a estos dos Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver ¡Nada! ¡Ale, qué monstruos! No la hace, tío Quizás porque están en movimiento A lo mejor al estar en movimiento no le puedo hacer la jugada Oh, y es una pena no poder hacer esa jugada, tío, la verdad Es una puta pena no poder hacer esa jugada A lo mejor lo que tengo que hacer es poner un cepo Pero no me da tiempo Si cargo la partida y hago esto Me dará tiempo No, 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 no me vale esta jugada Tendría que ponerlo mucho más push O sea, tendría que hacer Vamos a intentar hacer la macro play, ¿eh? Atentos Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a dar por hecho que esto pasa por aquí Y voy a ponerme Aquí No, vale Vale, vale, pasa un poco más hacia la derecha Vale, voy a hacer esa play, ¿eh? Va a estar muy guapa Atentos Vale, pasa por alrededor de aquí Yo creo que ahí está bien Vale Vale, tengo que hacerlo bastante más rápido Vale Vale Se ha quedado bugged ¡Qué pena! Voy a poner un poquito más al fondo Para darme más margen de maniobra ¡Vamos! Vale Vale, vamos a guardar Vamos a continuar por aquí, vale Tenemos que ir al Panzer Uff, ya un pa... Uff, ya me mierda, le he cagado, perdón Un Panzer Vamos a pillar un Panzer Un lanzacohetes Con auténtico mandanguzi Dios, chaval Vale Vale, tengo que coger la trampa, un momento El cepo No, moverlo no, pedazo de gilipollas ¿Pero quieres coger tus movidas, hombre? Ahí está Vamos Guardamos Hostia, necesito una llave Ah, no, pero la llave la tengo con este, ¿no? ¿O no es la misma llave? Oh, no es la misma llave Oh A ver por dónde me dice que tengo que ir A ver Dar toda la vuelta ¿Y por qué no te follas a mi madre también? Oh, no me jodas Ah, mira, había una máquina aquí para hacer la jugada Me vale veneno A ver Déjame ver todos los objetos activables que hay por aquí Porque aquí hay mandanga Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira y mira Vale Vale, esto, ¿por dónde se va hasta esto? Vale Vale, se va desde aquí ¿Cómo llego hasta aquí? Por la parte de atrás, ¿eh? Vale, vamos por la parte de atrás Dale Ahí, espérate ¿Pero tú por dónde estás yendo, pedazo de retrasado? Vale, vamos a intentarlo por ahí atrás, ¿vale, chicos? Bueno, espérate A ver, es que a lo mejor no, ¿eh? Espera un momento A ver, un momento Quiero ir solo con uno Muy guay Vamos a ver Vente hasta aquí, corre ¡Ah, no! No pueden ir, joder Yo pensaba que sí que podían Pero no pueden Ah, no, pues cargo con el C9 No, no, no No puedo, no puedo ir ¡Ahí! He guardado aquí al llegar Bueno, me he fumado un porro No puedo, no puedo ir No puedo ir Tengo que ir por el otro lado Vamos por aquí ¡Go! O sea, tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Vale, ¿y cómo mato a esos perros, tío? A uno con perro Le puedo pegar dos tiros, yo creo, ¿eh? Yo creo que le puedo pegar dos tiros Yo creo que está aislado este tío Yo creo que está aislado Mira Me voy del área, ¿eh? Mira Mira, aquí no me oye nadie No me oye nadie, yo creo Le puedo disparar de calle ¿Por qué? ¿Por qué no le ataca? Es que no entiendo por qué a veces me pasa eso No entiendo No entiendo por qué a veces me pasa esto O sea, ¿le doy? ¡Ah! Perro muerto Vale, vamos Ahora sí que sí ¡Ay! Y he guardado Pero se ha acabado de... ¡Ah! No me dio tiempo a guardar Pues de puta madre Mejor Voy con los dos Voy con los dos ¡Noooo! Joder, macho No voy a poder hacerlo corriendo Pues no Voy a tener que ir de uno en uno Heading out ¡Gish! ¡Gish! Me cago en tu puta ¡Mami! Pero solo ven a eso Joder No me jodas No me jodas Guardamos Uy, no No lo ha oído nadie Estamos aquí muy tranquilitos Esto lo ve alguien Yo creo que no lo ve Ni Dios Voy a guardar Yo creo que eso no lo ve Ni mi puta madre Eso sí, no me quedan balas de pipa Estoy bastante jodidillo De balas de pipa Necesito pillar munición En el otro lado ¡Ehm! Vale, este tío tiene la llave De mi enorme veneno La llave de Arancha Sánchez Vicario La muy perra Vale Vale, creo que lo puedo matar Directamente metiéndole una polla En el Bayore Vale, creo que lo puedo matar Directamente metiéndole una polla En el castillo Voy a guardar Vale Vale, este tío es un puto problema Este tío es un puto problema Este tío es un putísimo problema Es un putísimo problema No, no me da tiempo Lo tengo que despistar Vale, ok Si lo tengo que despistar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vale Guardamos aquí Ahí está No te me quedes bugueado Está bugueado Y no anda Cuando lo tengo agachado No veis Se ha bugueado, tíos Joder, tío Este juego está lleno de putos bugs Me tiene hasta los cojones La verdad O sea, no sé qué coño está pasando Tío, pero Me cago en la... Mira, no anda el tío No anda tirado en el suelo Tío O sea, voy a tener que andar así Toda la partida No puedo andar en el suelo Tío O sea, qué cojones le pasa A este puto juego de mierda, tío O sea, ahora no puedo andar Por el suelo No puedo andar por el suelo, tío No puedo andar por el suelo Tiene muchos bugs Este puto juego Sí, sí, tiene muchos bugs Hostia, tío No me jodas De verdad Es que ahora no me puedo escapar agachado, tío Bueno, esto es para flipar Vale Nah, pues voy a tener que seguir así Voy a tener que jugar con el juego bugueado Joder, tío Bien Me cago en su puta madre, tío De verdad Es que encima Me tendría que poder subir Me cago en la puta madre Que me parió Para cargarme a esos dos Tengo que fumarme un porro Tengo que fumarme un porro O sea, que no puedo hacer la subdivisión Con mi enorme vinilo Tengo que hacerlo de otra forma No, tengo que cargar la anterior Vamos a hacer 55 ¿Cuándo se ha bugueado? Voy a volver un poco más atrás Lo voy a desbuguear, tíos Porque está bugueado Voy a volver hasta aquí A ver cuánto tiempo es Porque este tío Ahora mismo No anda No anda No anda A lo mejor es solo en esa zona No, no No anda Joder A lo mejor vuelvo atrás Lo suficiente Como para que se desbugue A ver Porque este tío Hace un rato Funcionaba, ¿no? Mira Aquí aún funciona Vale Voy a continuar La partida desde aquí ¿Vale? Voy a continuar La partida desde aquí No me importa Volverla a hacer No me importa Volverla a hacer Si no es nada He matado literalmente A dos tíos Y necesito que el tío No se mueva, cabrón Es que si no se mueve No me jodas Lo que le ha bugueado Es disparar Míralo Lo que lo ha bugueado Es disparar Fíjate Fíjate lo que lo ha bugueado Tío Disparar desde un bush Lo ha bugueado Fíjate 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 Mira Aquí uno Ah, mira Uno está bugueado Aquí Ninguno bugueado De puta madre F6 Si estoy aquí Ya De puta madre Vale Miraos en el suelo Y ahora Se acaba de buguear A ver F9 Se ha bugueado Se acaba de buguear Es que no puedo pasarme el capítulo con un tío que no pueda andar por el suelo Tíos No me lo puedo pasar tío No me lo puedo pasar O sea Si el juego O sea Tío No me toques los cojones Te lo pido por favor No, pero mira Ahora me estoy pudiendo mover Y ya no me puedo volver a mover Nah Eh, nah Es que me dan ganas de dejar de jugar tío Es que de verdad No se puede jugar un juego que está tan bugue Es que ya son 10 bugs seguidos tío Es que es una O sea Entiendo que es una empresa indie tío Pero Joder tío De verdad O sea No se han pasado los niveles ellos Ah que ahora no me puedo mover tampoco con este Ah de puta madre O sea que no puedo No puedo andar ahora Ah de puta madre Vale Perfecto Genial De puta madre O será solo porque esa zona está bugueada No, no Ahora no me puedo mover con ninguno por el suelo No me puedo mover con ninguno por el suelo Es que no sé Que hacer chicos No puedo jugar Si no me puedo mover por el suelo Obviamente O sea O sea Pero esto que cojones es tío No puedo andar por el suelo No puedo andar Esto es una puta broma Sal al menú Y vuelvo a entrar Que pasada tío Y ayer en la cárcel Igual Y tanto tío Es que ayer en la cárcel Nos hemos tardado en pasar una zona Que tendríamos que habernos pasado En cinco minutos Tardamos a lo mejor Una hora y media Por bugs Bug 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 Tío No me jodas cabrón Vale Ahora funciona El problema es Si yo ahora me quedo aquí Hago así Hago así Y hago así Funciona Vale Ahora funciona Chicos Ahora funciona Y me puedo subir aquí arriba Vale De puta madre Pues mira Ha sido una buena forma de solucionarlo El reiniciar Vamos a guardar Vale Vamos a ver Me subo Guardamos Me da tiempo Yo creo que si Vamos corriendo Me cago en tu puta madre Vale Tengo que matar a este tío Tiene escalera aquí Tiene escalera aquí Tiene entrada que necesita llave Y necesita esta llave No Necesita esta llave O sea No puedo subir Literally Como subo aquí arriba Como subo aquí arriba Si no tengo la llave Guardamos Vale F9 No me interesa eso Porque este tío Lo ve O sea que este spot Me interesa Pero hasta cierto punto Por lo tanto Lo que voy a hacer Va a ser Ir limpiando Para que ese spot Sea safe Y poder hacer la jugada Por lo tanto Tengo que encontrar Un poco de arma anti-armor Las cosas Van a ir de nuevo Mierda Muy tarde Mierda Muy tarde Tengo que encontrar Un poco de arma anti-armor Las cosas Van a ir de nuevo Me han cogido la botella La necesito Mierda Tengo que encontrar Un poco de arma anti-armor Las cosas Van a ir de nuevo Bien Bien Tenemos la llave Tenemos la botella Tenemos una polla gigante Metida en cartillo Y tú Callao Vale Mierda Tengo que subir Tengo que subir Dos posts de instagram Ahora F5 Vale F5 para que Tengo que subir Dos posts de instagram Os importa que los suban Un momento chicos Tengo que subir Un post de instagram Para lo de uber eats Porque La campaña con uber eats Son varias Son varias Historias en instagram Y entonces Las tengo que subir Ahora A ver Esta es la primera Un momento Vale Enviar A Mi historia Pero Como envío Varias historias De instagram Seleccionar Una Dos Tres Y cuatro Siguiente Vale A ver Que esté Todo bien Vale Tengo que ponerle También un texto ¿Cuál era el texto Que le tenía que poner? Dadme un segundito Perdonad por tener que hacer esto aquí Pero bueno De todas formas Ya os digo que es la última vez Que cojo una propuesta Que me pida hacer este tipo de cosas O sea Todas las propuestas Que coja a partir de ahora Van a ser Cuando a mi me salga De los cojones Hacer las cosas No me gusta nada Que me impongan cosas Que de hacer cosas En un día En una hora En un tal La última vez No me vuelven a coger En algo así Pero bueno Como me caen bien de Uber Eats Y como me gusta el servicio que dan Pues la he aceptado Y bueno pues Aunque no fuese en mis condiciones La he aceptado Pero vamos Es la última vez que me pasa Si vuelvo a trabajar con ellos Va a ser con lo que yo diga Y si no No trabajamos juntos Y ya está Que no es culpa de Uber Eats La mayor parte de las empresas Funcionan así Pero a mi nadie me da órdenes O sea Yo hago las cosas Cuando me salen los cojones Si le gusta bien Y si no también Pero es que me jode Porque no me gusta parar mi stream Para tener que subir algo Para tal No me gusta hacer así las cosas Entonces pues bueno Es culpa mía He sido yo el que ha aceptado la propuesta Y ya está No pasa nada Y la voy a hacer Por supuesto Lo mejor que pueda Pero Pero vamos Que no me vuelven a pillar en una así Ni de coña Vamos No paro yo mi stream Para subir una story en Instagram Vamos Vas bueno Vamos Págame 50.000 euros Si quieres que haga eso Vale a ver Que es lo que tenía que poner Creo que tenía que mencionar A Uber Eats Y tengo que poner El 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 Shokas 15 Creo que no tenía nada más que poner Vale vamos a ponerlo en un momento Mencionar A Uber Eats De todas formas lo hago También En parte Porque Porque la empresa mola Coño A mi Uber Eats me gusta Me gusta el servicio que dan Coño Y porque además Tenéis la cena gratis Que eso mola Es un regalo para la comunidad Si eso me hace ilusión Y me gusta Pero es cierto Que me gustaría Verlo hecho de otra forma Simplemente Me gustaría verlo hecho De otra forma Pero bueno La próxima vez Ya lo haremos mejor Porque así no voy a volver A trabajar con ninguna empresa O sea con ninguna Simplemente No es cuestión De que sean Uber Eats O que sean el papa Me da igual O sea no No me gusta trabajar así Pero bueno De los errores se aprende chicos De los errores se aprende Vale Uber Eats Y debajo tengo que poner Código de Shokas 15 Ahí está Vale Ponemos esto Ponemos esto Ahí está Y lo siguiente Lo mismo Oye ¿Puedo de una story Copiar lo que he puesto Y ponerlo en otra story? Es decir Yo en mi story Puedo copiar lo que he puesto Y para otra story Y como se hace Como copio una cosa De una story A la siguiente Si que se puede Si El bot anda baneando Peña por la cenua Gratis Hostia es verdad Tío perdón Es que lo siento Tengo puesto el bot De las cenas Tío Lo voy a quitar Ahora un rato Vale Lo siento Desbaneado A los últimos Que hayan sido Baneados Chicos Si hay algún Moderador Que me eche una mano Por favor Perdón Lo siento Es que tengo que tener el bot Porque hay mucho pesado Lo siento chicos Stream element Si perdón Ahora lo de la propuesta Ahora que tengo lo de la propuesta Lo quito Lo quito un ratito Básicamente chicos Es una propuesta Que tengo con Es una propuesta Que tengo con Con la gente de Uber Eats Guapísima Que es la polla La propuesta Por eso la cogí La cogí porque es la polla La propuesta básicamente Si tu Te creas una cuenta De Uber Eats Tu te creas una cuenta Pones el código Xocas 15 Y te descuentan 15 pavos En la cena Es la puta polla O sea de verdad La propuesta es la polla Por eso la he cogido Lo que pasa es que Es cierto que no me han gustado Nada los timings Y no voy a volver a coger Nunca unos timings así Con una propuesta Porque he tenido hasta que estar En la puta casa de Ibai Allí Que estábamos liados Haciendo un montón de cosas Y he tenido que irme Para ponerme a hacer stories Porque me da vergüenza ajena Ponerme a hacer stories Delante de la gente Literal O sea es que me da vergüenza ajena Tío Me da vergüenza ajena No me puedo poner Delante de mis colegas Tío Delante de Ibai De esta peña Así a grabarme Oye ¿Tenéis un descuento? Es que es patético Es que me da vergüenza ajena No lo voy a hacer Me tuve que ir A sacarme la puta story La cancelaron la story Bueno un percal de cojones Tío No vuelvo a pasar por esto Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Entonces Que no es culpa de Uber Eats Ellos piden Lo que piden Y si yo lo acepto Es problema mío No es problema de ellos Sabes que no No tiene ninguna culpa Es culpa mía Por aceptar esas condiciones Pero da igual Tengo que Tienen que darme una hostia Para saber que No me gusta Que me den hostias Sabes Pues ya está O sea lo he hecho mal No pasa nada coño Hemos aprendido Y ya está No hay ningún problema Pero Pero bueno Que no me vuelven a pillar No me vuelven a pillar En una de esas Ni de coña Vamos Es fallo mío Sabes No fallo de ellos Ahí está Perdonad Es que odio cortar el stream No sabéis lo tryhard que soy No sabéis lo que me jode Cortar mi puto stream Por algo así Pero tengo que hacerlo Porque yo soy un hombre de palabra Y si te digo que subo una cosa Cuando la subo La subo Y punto Porque es así como funciona Pero bueno Que es lo que hay Vale Subidas Vamos a ver si está todo correcto Dejadme un segundito Para testear que todo esté bien Después de un año Puedo deciros que participo En la nueva película De Tom Holland Uncharted Y haré un gran papel De NPC Con mi pelo de abuela Que grande Mi hombre El puto Rabos Que grande Mi hombre El rabos Que grande Mi hombre El rabos Con Tom Holland Que grande Tío Que bueno Tío Que guapo Que guapo Mira que guapete sale El muy hijo De la gran puta Creador de contenido Y encima delgadito Y guapete Chóvame los huevos Rubius Hijo de perra Dios Tendrías que estar gordo Como yo Y feo Y con entradas Y callao Sobre todo Eso es lo que tendrías que estar Vale Vamos a ver si las he subido correctamente Una Dos Tres Y cuatro Perfecto Subidas chicos Vale Hecho Las stories Digo Vale Ahí está chicos Vale Ya está Perdonad por tener que parar Pero 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 es lo que hay La imitación de Gref Top La imitación de Ah La imitación de Gref 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 El otro día Me hizo una imitación Y la clavo Que flipas Me descojoné con ella El puto Gref Me hizo una imitación El otro día Que me partí el culo El cabronazo Hizo una muy buena imitación Mía El tío Una muy buena imitación Mía Ah vale Porque están en un evento O algo así A ver A ver Ah vale Es que están en el evento Estos Ah Que grande Mi hombre Gref Ah joder Que están haciendo el juego De la casa de streamers Ah pues Brutal La verdad Que guapo Tío Hostia Pero este es el Que comience el juego Ay como se llama este chico Es el de Art Attack No Que guapo tío Nada No le quiero robar contenido a Ibai Pero Los que queráis ir a verlo Ir a verlo Que me parecería Me parecería bien Si preferís ver eso Que Que verme a mi Lo entiendo O sea que no os preocupéis Pero que guapo Que guapa la imitación Es un cabronazo Es un cabronazo Le he visto varias imitaciones mías Y la clava el cabrón La clava el cabrón Joder En serio No las publiques todavía Estamos hablando con el cliente Please Bueno no Mira Mira Ya las he subido A ver Me dijiste a las nueve Me dijiste a las nueve A la hora de cenar Estoy trabajando Trabajando En directo No puedo estar así De verdad O sea No Es que no puedo estar así Tíos De verdad La última vez Tío La última vez No me vuelve a pasar esto Ni de coña Es la última vez que me pasa Tío La última vez que me pasa Lo que no puedo hacer Lo que no puedo hacer es estar atento al móvil Para que me aprueben algo Que se supone que tengo que subir a las nueve ¿Sabes? Es que es el problema de tener horarios Es que es una tontería esto Lo podría hacer yo De puta madre esta propuesta De verdad Si la llevase yo La haría genial Tío Os lo prometo Tío Es que a mi me mola Uber Eats Tío Y Joder tío Que soy Soy yo el que tiene vídeos de medio millón de vistas comiendo De verdad Soy yo el que sabe hacer la puta propuesta La sabe hacer correctamente Eh Nada La gente se empeña En decirle a los creadores de contenido Que ya hacen bien su contenido En cambiar su contenido Para que se adapte A lo que ellos buscan Y no es así como funcionan las cosas Si quieres que salgan bien Eh No te lo No te lo recomiendo Tío Es lo que Es lo que hay Si si ya hemos visto el clip Ya hemos visto el clip Puedes tener un vídeo preparado Y subir siempre el mismo No No Obviamente no puedo hacer eso No hombre Sería una falta de profesionalidad brutal ¿Sabes? O sea no No puedo hacer eso No puedo hacer eso O sea Cada vídeo Lo tengo que subir Eh Cada vídeo Lo tengo que subir En plan Eh Cada vídeo Lo tengo que subir Único No le puedo No puedo repetir Mil veces una cosa Porque si no Es una mierda ¿Sabes? O sea es lo que hay Si he quitado el bot He quitado el bot Temporalmente chicos He quitado el bot Eh He quitado el bot Temporalmente Lo he quitado Porque estábamos hablando De comida Pero bueno Luego lo volveré a poner O sea que no os preocupéis Eh Para los pesados Y tal Que hay muchos pesados Ya lo sabéis Eh Bueno vamos a continuar Y luego pediré cena Es que no tengo hambre La verdad O sea Es una chapuza Si los hace así Claro es una puta chapuza Hombre yo no puedo hacer Una puta chapuza Porque es una falta de respeto Eh Vale Eh si me están diciendo Nada Normalmente suele ser más rápido Con las validaciones Pero la gente va a pedales Bueno da igual Espero que los aprueben Y si lo aprueban Ya está hecho Y si no está aprobado Pues ya veremos Lo que hacemos Pero Pero bueno Yo lo he Yo creo que lo he hecho bien Joder Todas las propuestas Las hago muy parecidas Dudo mucho Que haya Que haya algún Mirad la story Si queréis Acabo de subir una story Instagram La podéis ver Coño Es una story En la que bueno Básicamente doy las gracias Porque estuve leyendo mensajes ayer Y doy las gracias a toda la gente Que me mandan mensajes En Instagram y tal Que es muy bonito Y por eso también Hoy tuve el stream que tuve Y Y básicamente también pues Pues hago lo de la propuesta Que es básicamente Invitaros a una cena Que está guay Que es una propuesta de puta madre Pero Es que joder tío Las cosas Las cosas me gusta hacerlas de otra forma Y soy yo el que las sabe hacer No ellos Se empeñan constantemente Las empresas de marketing En intentar Aprender como funciona el mercado Y nadie sabe como funciona El mercado Como el propio Trabajador Que trabaja en el mercado Tío No intentes darle Clases a un padre De hacer hijos De verdad Es una estupidez Soy yo el que tiene Los putos videos Soy yo el que tiene Una puta serie Que está super vista En youtube Que se mete en tendencias Todos los días Así que por favor Tío Dejadme a mi hacer el puto trabajo Tío Por favor Y nada La gente se empeña En intentar Bueno pues Es lo que hay Haced lo que queráis Tío Pero de verdad Si me dejáis a mi hacer las propuestas comerciales Las voy a hacer de puta madre Porque yo he estudiado publicidad He estudiado publicidad Publicidad y mercadotecnia Tío Análisis de mercado Por favor Tío De verdad Sé hacer una propuesta publicitaria De verdad Por favor Tío Déjame a mi hacerla Tío Déjame a mi hacerla Coño Hago yo como me salga a mi De los cojones Y la voy a hacer bien Coño Confía Confía Y si la hago mal Ahí échame la bronca Y la hacemos como tú quieras Pero Coño Confía cabrón Vale veamos Tengo que matar Tengo que matar A este caballero Porque obviamente Ve La caída de esto Pero claro Como mato a este puto trozo De basura Si no puedo cruzar Es una buena pregunta A ver Con esto Podría matar a este A ver A estos tíos Me los puedo cargar Un momento Un momento Un momento Un momento Espérate un momento ¡Ay! Los dos mirando hacia aquí En serio Es así como funciona La mandanga Tu puta madre La muy guarra Va me la voy a tontos ¿Qué coño acabo de hacer? Aparte de fumarme Un tremendo desubie No me vale, hijo de puta No me vale, hijo de puta Me cago en la madre, hijo de la Ve a mi enorme veneno Joder, tu madre es muy burra Es que no me puede valer más vergaza Joder, con lo bien que lo había hecho ya already, tío Y no paro de comerme mi enorme veneno, tío Me cago en Joselito, tío, de verdad Me cago en el propio Joselito ¿Quieres correr? Nah, no me da tiempo, tío Mi madre es un poco cerda No Almost perfect Me encanta comerme mi propia papaya No, gilipollas Joder, mi madre es un poco buena Vale No lo he acogido rápido, tío Creo que a ese tío No lo ve Quiero pensar que a ese tío No lo ve, tíos Quiero pensar que a ese tío Si cae ahí No lo ve Quiero pensar que no, tío Lo ve, tío Lo ve por los putos pelos, tío Yo creo que ya sé la jugada La jugada va a ser esta, ¿vale, chicos? Voy a hacer esto, voy a hacer esto Uy, qué mal, coño Tengo que forzar tanto la máquina, tío Tengo que forzar tanto la puta máquina, tío Que me tengo... ¡Joder, hijo de la puta! Va, voy muy lento Nah, nah, cartrábate más si quieres Es que también el juego funciona como una mierda En algunas cosas, tío La verdad El juego cuando no quiere agarrar algo, tío Cuando no quiere agarrar algo Te vas a la verga Pero instantáneo, tú Joder, muy bien, me has visto Pues nada, fóllate a mi madre también si quieres Es que yo ya no sé ni qué decir Qué pedazo de trozo de basura Vamos a guardar aquí Muy lento Muy lento No, no me dio tiempo, pero casi Esa jugada sirve Es que no lo sé, tío No lo sé, no sé qué hacer Estoy haciendo una jugada imposible, creo Estoy haciendo una jugada imposible Nah, es que es un completo retrasado Es que es un completo retrasado O sea Cuando le da por no hacerlo, tío Es un completo puto retrasado Lo ves ahí Bueno, es que es pa' flipar, de verdad O sea, es pa' flipar, de verdad Ay, no, espérate Espérate un momento Que no ha dado la alarma No da la alarma No da la alarma Solo hace eso Porque vean un soldado Solo hace eso Mételos en la alcantarilla No, no, pero si no tengo que meterlos en ninguna alcantarilla O sea, si solo hace eso Me vale, verga Vale, vale Yo pensaba que era mucho más Problemático, ¿sabes? No, es lo que hay, tíos Atráelos con la botella al arbusto Es que atraería a los dos Ah, pues igual sí Pues sí, la verdad Pues sí, la verdad No sabía que venían los dos La verdad Pero si vienen los dos De puta madre, tío Si vienen los dos De puta madre, tío Y me quedo una botella de más aún Vale, pues on point La verdad Claro, pero es que el problema ahora Vale, el problema ahora Va a ser Pero he guardado, cabrón Me cago en tu puta madre, tío ¡Está llevando! He guardado, cabrón ¿Otra vez está bugueado lo de guardar? Otra vez está bugueado lo de guardar ¡Qué pasada este puto juego! De verdad O sea, está completamente lleno de bugs Completamente Es una puta barbaridad De verdad, ¿eh? O sea, es una puta barbaridad Tengo que andar borrando Los putos guardados Porque Porque está bugueado el juego, tío Simplemente O sea Guardado rápido Guardado rápido Guardado rápido Guardado rápido Guardado rápido Está hiper bugue del juego De verdad Es un gran juego Pero está muy bugueado, tío Es una pasada, de verdad ¡Qué pasada, tío! Vale Voy a guardar unos cuantos A ver si ahora guarda No guarda, tío No guarda Mirad Ahí arriba No guarda A ver, voy a guardar No guarda, tío Es que estoy hasta los cojones, la verdad O sea, tengo que volver al menú de inicio Otra vez Es que, de verdad, tío O sea, estoy un poco hasta la polla, tío De los putos bugs del juego Es que lo voy a acabar dejando De verdad, el juego O sea, como se siga bugueando Todo el rato Lo voy a acabar dejando, tíos O sea, no puedo jugar a juegos Que están sin terminar, tío O sea, entiendo que sea una puta empresa indie y tal Me parece de puta madre No hay problema Pero, hostia Es que el juego ya Me está tocando la polla, la verdad Nada, es que me está tocando la puta polla, tío Eh, soca la cena pana Vale, a ver Voy a poner otra vez el bot, tío Porque ya está otra vez la peña pesadísima con la cena Vale Vale, ahí está Porque ya es que estoy viendo otra vez venir esto No lo puedo quitar ni un minuto lo de la cena, tío De verdad La gente está Mira, llevo sin subir a YouTube Llevamos sin subir a YouTube Un montón de tiempo Vídeos de cenas, tío Lo llevo sin... Bueno, es que ha habido hoy vídeo de cena Vale, ahora lo entiendo Es que, mira cuánto tiempo nos hemos pasado sin subir vídeos de cenas, tío Mira cuánto tiempo Llevamos más de dos semanas sin subir vídeos de cenas Por lo pesada que es la gente Y eso que este... Estos vídeos dan un dineral Dan mazo dinero estos vídeos Y me da igual No quiero dinero, tío Quiero que la gente no sea pesada Pues la gente es pesadísima Cada vez que subo un puto vídeo Todo el mundo a la mierda, de verdad Y eso que son los vídeos son cojonudos, tío Porque Red hace un currazo Pero... Ves que la gente... Es que es pesadísima la puta gente, de verdad Es una puta locura, tío Te voy a meter perma por hacer la broma ProPlayer, tío No te voy ni a meter 24 horas Te voy a meter perma Mal momento para hacer una broma Lo siento, tío Busca otro streamer No quiero dinero, dice Claro que no quiero dinero, cabronazo O es que no lo ves Si yo quisiese dinero Subiría todas mis cenas a YouTube Y literalmente estaría ganando el doble de YouTube En vez de 10.000, 20.000 euros al mes De YouTube Literalmente Si no, pregunta a la red ¿Cuánto hacen los vídeos de cenas, Red? ¿A que son los más fáciles de editar Y los que más dinero dan? ¿Cuánto trabajo te da un vídeo de cena? ¿Cuánto? O sea, si yo quisiese ganar dinero Solo subiríamos vídeos de cenas 500 euros, sí, sí Por vídeo 500 euros O sea Aprende un poquito Si yo te digo algo Tú tienes que asentir con la cabeza, Elendir Eso es lo que tienes que hacer Asentir con la cabeza Pero ya Tranquilo que no vas a poder asentir más No en este canal, al menos Ay, Dios Vale, vamos a continuar, chicos Let's fucking go Ya os digo Si el juego me sigue dando por culo Lo mando a la mierda, eh Os lo prometo Estoy teniendo paciencia Porque el juego está muy chulo Como me siga dando por culo Se va a la puta mierda De verdad, eh O sea No puedo estarme parando Todo el rato Porque el juego está bugueado, tío No No, o sea No me salen los cojones, tío Tío, me dormí ¿Conseguiste desbuguear al puto guarda o qué? Ayer dices Eh Lo conseguí desbuguear No, no lo conseguí desbuguear Lo Le hice un truco Y pasé Me lo pasé por los cojones Bugueándolo aún más O sea El guarda estaba bugueado Y yo lo bugueé otra vez Bueno Un percal Tienes que verlo Eso es pa' verlo Lo de ayer, eh Lo que hicimos ayer Es pa' verlo Porque es increíble Nadie se puede creer Lo que hemos hecho ayer Nadie se lo puede creer De verdad, eh Os lo prometo Y siguen estos dos guardias No me jodas, tío Joder Voy a tener los que volver a matar En serio Is this real life? O sea, es mi último guardado, ¿no? A ver No hay ningún guardado auto No, no hay ningún guardado auto Vale, pues tengo que volver a empezar desde aquí Lo que hay, chicos Eh Ya os digo Lo que tuvimos que hacer ayer Para pasar lo que pasamos Bueno, ha sido una barbaridad, vamos Ha sido una puta barbaridad ¿Diste una crítica sobre el Far Cry? La di, más o menos Pero bueno Un resumen para ti, si quieres Es que el juego es un gran juego Uno de los mejores juegos Uno de los mejores Far Cry A los que he jugado No es mejor que el 3 ni el 4 Pero es un muy buen juego Las mejoras en el espionaje Son muy, muy grandes Y muy guapas El juego está muy currado Y para mí es un notable Es un notable Notable alto casi Es un 8 y medio le puse, creo Un 8 Un 8 Entre un 8 y un 8 y medio le puse Vamos a guardar aquí A ver si guarda Ha guardado No sé qué coño estás haciendo Pedazo de gilipollas Ha guardado Sí Vale Bien Perfecto Ahí está Bien A ver A ver, es que tenemos el mismo problema Y es que hay un notas aquí En esta puta torre Que es Jesucristo Literalmente Y no podemos entrar Porque me pido una puta llave Y la llave ¿Quién cojones me la da? ¿Quién cojones me da la llave? ¿Quién cojones me da la llave de esta torre, tío? ¿Quién cojones me da la llave de esta torre, tío? Creo que me la daba este sargento No, este sargento no es No sé quién me la da A ver, puedo hacer una misión de infiltración Y metérmela directamente en Kulibi Pero no lo sé, tío A ver Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo Se ha quedado Vale Vale, hay que hacer esa jugada Pero mejor, ¿vale? Hay que hacer esa jugada Pero un poco mejor Porque este tío es muy lento Mirando Vamos a guardar aquí Este tío es muy lento mirando O sea que yo creo Podré matar estos dos juntos Este tío pasa por aquí encima No, creo que no Mierda No me cubrí correctamente Veamos No, no pasa por ahí Pero puedo hacerme una doble O lo que sea Me viene bien ahora la wave Ay, por los pelos, eh Este tío no lo ve yo creo Vale Vamos a guardar aquí Muy tarde Pero La madre que me parió Me va a costar Eso coger el bicho Vale Never fucking mind Ya Vale, perfecto Ahora ya sé que le tengo que meter la cara en el culo Never fucking mind Uno, dos, tres Ya Soy un completo imbécil Soy un completo imbécil Demasiado pronto Never fucking mind Oof Perfecto Ok Porque tiene visión cortada Porque tiene las barras No ve Tan a meleno ve Entonces no tengo problema Tío Eh, bien Balas Balas yo no necesito Pero esto ¿Qué cojones es? La llave La llave de mi enorme vinilo Vale Bájate de aquí Ahí está Y coge el mandatón Vale, muy bien Me quieres joder la vida Me parece correcto Perfecto Perfecto Cogemos las llaves Y cogemos Las balas Porque necesito balas Ya Ocho de veinticuatro Veinticuatro de veinticuatro Eso ya me gusta más Y tengo la metralleta Full balas ¿Qué más necesito? ¡El Panzerfaut de mi enorme veneno! Dale Dale Coge el Panzerfaut Amigo Nice ¡Dios! ¡Un Panzer, chaval! ¡Holy shit, men! Déjame disparar con él Si puedo No, no, no Quiero Puedo dispararle A este tío No le puedo No le puedo disparar a nada Que no sea el antitanque Joder Yo quería fumarme un porro Yo quería fumarme un porro Joder Yo quería fumarme un pedazo de porro Tío Quería disparar con el papillas Y tú calladito Vale, never mind A ver Este tiene una llave Que voy a tener que conseguir Eso es un hecho O sea Este tiene una llave Que voy a tener que conseguir Vale ¿Qué tengo que cargar? Destruye los vehículos blindados Son estos dos Estos dos vehículos blindados Son los que tengo que destruir ¿Y cómo entro yo aquí? ¿Por qué me sale como que me están detectando? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Cómo entro aquí? A ver Si yo le doy aquí ¿Qué es lo que me sale? No puedo entrar aquí ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo entro ahí? Necesito una llave Y ni con llave Porque por ahí no me puedo meter ¿No? Ah, no son esos vehículos blindados Cabrón ¡Ah! ¡Es esto! Que viene un coche y lo pilla Me cago en la madre que me parió, tío Vale, pues espera Voy a cargar un poquito antes Que no quiero que me pillen, tío Vamos a guardar en el 4025 A ver qué tal estoy aquí Vale Vamos Vale, nada Me han pillado Nueve Hay que cargar un poquito antes Vamos a cargar en el 4005 Que aún esté cogiendo el Panzerfaust Ahí está Vamos a Pillar a mi hombre Lucas ¡Nada, hombre! ¡Para! 4025 Vamos a hacerlo bien ahora No, no, esta no me vale, coño Tengo que cargar una un poquito antes En el 4005 Eso es Ahí está No quiero que me pillen, chicos Simplemente no quiero que me pillen Pum 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 Ahí está Y ahora He cogido la llave ya Creo que sí, ¿no? Creo que sí, he cogido la llave ¡Me cago en tu puta madre, hombre! Ahí está Lo voy a dejar aquí ya Bien Guardamos Y ahora sí que sí Cogemos el botiquín No lo puedo coger Never mind Y cogemos El Panzer Espera, espera, espera Yo quiero coger balas también Ahí está ¿Han detectado algo? No, ¿verdad? Es que han hecho el sonido ese Y pensaba que habían visto algo Mira, otro bug Mira la velocidad a la que están yendo Eso es otro bug 100% Vale ¿Le puedo disparar a esto Y matarlos a todos? Pero no No le dispara Al O sea, solo le puedo disparar al tanque, tío Me cago en la puta madre que me parió Mandata 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 Voy a tener que liarme a tiros ¿Aquí o qué? Es que no sé cómo cojones Qué cojones tengo que hacer Aparte de fumarme un porro Alejando de mirar Los tanques que tengo que romper son Estos O sea, básicamente tengo que volver por donde vine Ok Good to know ¿Y cómo me voy de aquí? Ay, tengo esta llave, creo ¿O no? ¿O no? No ¿Y este? Tampoco tengo esta llave Y si no tengo esta llave ¿Cómo cojones me largo de aquí? Porque esta llave es la de este tío No No es la misma llave O sea, me han dado yo dos llaves distintas Pero sus madres que son putas Vale, los tíos vienen hacia aquí O sea que realmente Puedo venirme por aquí Vale ¿Dónde me puedo meter Que no me vean? Vale, ¡para! ¡Otra vez te has bugueado! ¡Joder! ¡Cómo te gusta, eh! ¡Cómo te gusta buguearte, macho! ¡Qué pasada, loco! ¡Qué puta! Otra vez te has bugueado, eh De ahí no sales, ¿no? ¡Joder! ¡Cómo le gusta buguearse al puto juego! Sobre todo cuando seleccionan a otros jugadores, tío ¡Qué puta locura, tío! Otra vez te has bugueado Te has vuelto a buguear Mira, ¡qué pasada, eh! ¡Qué pasada, tío! De verdad Está muy mal hecho el juego, de verdad Muy mal, tío Estoy muy descontento, la verdad ¡Joder, macho! ¡Qué puta locura! Ahora ya no se mueven ¡Ay, Dios! No puedo Es que no puedo con esto, tío De verdad No, es que no puedo con esto O sea, no puedo con esto No puedo estar reiniciando el juego cada 2x3, de verdad O sea, no No, no puede ser No puede ser O sea, esto ya empieza a ser Empieza a ser ya un poco nocivo para mi salud, eh Plotwist Los desarrolladores del juego dicen que el juego está Es exactamente así Y una polla Nadie hace un juego mal a propósito De verdad Acabo de hacer dos veces la misma mierda ¡Venga! ¡Oh! ¿Dónde puedo salir aquí? Mi enorme balance Vale F6 Vale, ahora se va Nos vamos a liar a tiros aquí, ¿no? Esto es liarse a tiros, ¿no? Eres gilipollas Buah, pero aquí me van a liar a tiros ¿No? ¡Qué guapa la guerrilla que se ha montado aquí, eh! ¿De verdad vais a empezar a hacer esas bromas? Os voy a permabanear a todos, eh, de verdad Los que andáis haciendo esas putas bromas Os voy a permabanear Vale, lo va a oír todo el mundo esto, eh A ver, ¿qué es lo que va a pasar si yo hago esto? Buah, me han one-shoteado ¡Qué guay! Vale, eh... Vamos a ponernos así Porque la guerra va a estar ahí delante, ¿no? Así que vamos a hacer esto, esto, esto Wow, ahora otra vez They will go down ¡Guanas, blazing! Qué opesta la metralleta Nada, está completamente De Andy y Lucas la metralleta O sea, la metralleta Es básicamente goth, tíger, vamos O sea, tralla como una campeona Tralla pero como una campeona Ahí está Vale, pues ya estaría Pues ya estaría Me fumé 40 porros ¡Pum! ¡Qué guapo esto, eh! ¡De milagro hemos llegado, eh! Capítulo 7 El horror Oye, me gustaría pedirme De jala Una torta ¿Sería esto posible? Me gustaría pedir un poco de mandangón A ver, voy a quitar lo de la cena, tío Porque es que Es que no Esto de tener que estar aquí Dándole a esto Pam, 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 pam Es... O sea No sé Es lamentable, de verdad Es lamentable Tener que estar haciendo Tener que controlar O sea, bofetones Me parece lamentable, de verdad O sea, es que no entiendo nada, tío Me parece muy, muy triste Muy, 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 muy triste Eh... Veamos Quiero fumarme 4 porros Antes de iniciar una nueva partida Reinicia el juego Para no arrastrar bugs Ah, vale Eso puede estar bien Aunque, bueno Es que se va a buggear igual, ¿no, chapuzas? Es que... Es que, ¿qué más da? Sí, se acumulan al momento, tío Es que, ¿cuánto tardan en acumularse los bugs? Es que, nada, tío Literal Es que, nada, literal Si por lo menos fuese cada hora Pues vale Pero es que cada 5 minutos Ya se han acumulado, ¿sabes? Entonces es que Me da un poco igual Pero bueno Pero sí, o sea Está bien la estrategia y tal Dejándolo de lado los bugs ¿Qué tal el juego? Eh... Muy bien El juego muy bien Dejando de lado los bugs Muy bien Pero, claro Es que no puedes dejar de lado los bugs Porque un juego también son los bugs Que tenga el juego, ¿sabes? Es que es el problema, tío Pero el juego está de puta madre A mí me encanta Es un juego muy chulo De estrategia A mí me molan Me molan muchos Hostia Ponía antes el hitcast Que no sé por qué lo tenía aquí abierto Eh... Eh... Pone por aquí Mira, y al hitcast le metieron un ban Hitcast Calmao Eh... Ponía por aquí antes el hitcast Regalo 100 subs Y me mandan tres solicitudes de amistad Monca weird Hostia No me jodas, tío ¿Cómo sois? De imbéciles Dios Qué locura el impacto De los putos vídeos De... De... De comida Es que tienen más impacto, tío O sea, este vídeo tiene 30.000 vistas Y tiene 5.000 likes O sea, lo normal Si un vídeo es muy, muy bueno Es que tenga por cada 10.000 likes 10.000 vistas 1.000 likes Pues este tiene 33.000 vistas Y 5.000 likes All ready O sea, es que a la gente le encanta Porque sois unos hijos De la bala Puti ¡Gordos! Oh, Dios Os odio tanto Eh... A ver, solamente quiero pedir algo de... A ver Just fumar por... Hoy como castigo No voy a pedir Uber Eats Ni me digas nada Eh... Me gustaría pedir un poquito de tortilla Me comería un poquito de tortilla ¿Hay algún sitio donde hagan bien una tortillita? Me comería hoy una tortilla, tío Me comería hoy una tortillita, tío A ver, ¿hay algún sitio de comida española En el que me hagan un buen pinchito de tortilla? Me apetece A ver si hay algún sitio en el que me hagan una buena tortilla En el cruce izquierdo ¿Qué tal harán la tortilla? Porque en este sitio Que es uno de mis restaurantes favoritos para la carne Seguramente hagan una buena tortilla La probamos Porque yo creo que tienen tortilla española entera Probamos la tortilla española de... 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 De mis hombres de Dr. Esquerro Seguro que la hacen rica, eh ¿Cómo sin cebolla? Me vale verga, la verdad Me vale puta verga La verdad O sea, me encantan la... Con tortilla... Con... Con... Con tortilla Con cebolla y sin cebolla Yo creo que las dos están guay, ¿no? Yo creo que las dos están guay No, no, pero... Yo no... Yo no tengo... No tengo problemas con que tenga cebolla O que no la tenga O sea, a mí me cunden las dos Realmente están las dos bien, ¿sabes? O sea, no es por quedar bien Ni mucho menos, eh Es que me gustan las dos De hecho hay restaurantes que la hacen mejor sin cebolla Y hay otros que la hacen mejor con cebolla O sea, las dos están guay Me voy a pedir una tortilla Me pediría la sepia Está muy rica, la verdad Pero me voy a pedir la tortilla española Le voy a decir que me traigan un poquito de pan Y calladitos todo el mundo, ¿vale? Vale, vamos a pedir una tortillita Venga Vamos a pedirla Vale, vamos a pedir una torta Me apetece una torta, tío No sé por qué Me apetece una buena torta Con un poquito de ketchup, además Un poquito de ketchup Un poquito de pan Ting, ting, ting Y callado Vamos a ver qué tal Vale, ya está pedida ¡Grande mi hombre Melus! Con un tier 3 Grandísimo Hijo de la gran barranca Muchas gracias, tío Gracias por tirar un tier 3 en el canal Gracias por continuar con tier 3 en el canal Y espero que todo muy bien Hoy no voy a pedir postre Porque me comí un postre al mediodía A la tarde Hoy me comí un postre de la Dante Que no me lo había comido ¿Os acordáis? Me lo comí hoy a las 6 de la tarde Así que no voy a pedir hoy postre Ni de coña Hoy sin postre Hoy solo fumarme un peta ¡Cállate ya la boca! ¡Pedazo de tonto! Vale, vamos a ver Vale, preparamos Vale Un momentito Desde que empiece esto Tengo que colocar esto Porque me he olvidado Vale Cerramos esto Movemos esto para aquí Y Un momento Vale Empezamos Capítulo 7 No, saltar no No tienes ni idea qué estado de mente que te descanse durante la tortura. Después de un tiempo, te conviertes un libro abierto. La Gestapo infiltró mi mente. No estaba exactamente seguro de lo que les daba. Pero estaba seguro de que me había rompido. Pero me había dado un segundo chance. Evald y Lucas estaban esperando por mí. Ellos querían explicar lo que sucedió, pero yo estaba conmigo. Ellos habían abandonado para salvar sus vidas. En el caso de que me dijeron, pero me gustaría hacer lo mismo en sus brazos. Yo explicó a los otros que necesitamos ir hacia Kulmhoff. Lucas estaba contra él. Me encantan las misiones alone. Led refused and said he was coming with me. Why did he decide to come along? Looking back, I think he suspected something. Ah, viene mi hombre plomo también. Vale. We prepared our supplies. Set up for Kulmhoff that same day. Qué guapo el juego. Está muy guapo el juego. Las casas como son. Con los bugs. Está guapo. You didn't break that camera I gave you, right? Right. So, your steady hand may be useful here. Point is to take pictures of things which will resolve any doubts of what is actually happening in here. I think it will be best to take them from above the ground to show how to scale all this. Los gráficos son magníficos. Plomo tiene el sniper, ¿verdad? El sniper está guay, tío. Tiene una arma de fuego. Que tiene bastante sonido, ¿no? Por lo que veo. Joder lo que se oye esta puta arma, tú. Lo que se oye esta puta arma, tú. Vale, tiene silbido y este tiene pistola y sniper. O sea, este es bastante silencioso. Y el sniper, que es muy silencioso el sniper. Tiene mucho alcance y es muy silencioso. O sea, realmente le podría disparar. Ah, vale. No le podría disparar, pero prácticamente, ¿eh? Puto sniper está muy opetio. Solo tiene seis balas porque está roto. Vale, vamos a ver. ¿Cómo nos metemos aquí? Creo que... Yo creo que le voy a hacer la trece, ¿no? La típica. No me oye desde ahí, ¿no? Debería oírme, ¿no? No me debería oír desde abajo. Ah, vale. Eso ya me gusta más. Toma. Espabilado. Toma, espabilado. No me llega. No puedo meterme más hacia aquí. Párate, eh, tontito. No me puedo meter más hacia aquí, ¿verdad? Pues este tío me va a costar matarlo, ¿eh? Tiene mucha vision. Le voy a tener que disparar. No me oye nadie si pego un disparo aquí, ¿verdad? Me oye un tío de aquí arriba. Me oyen estos tíos, pero ahora ya no, espera. ¿Cruza? Vale, voy a dispararle desde aquí. Ven para aquí, payasete. No, moving to kill them, no. Ay, no le puedo disparar. Es que si le disparo desde aquí, hago mucho ruido. ¿Me escucha alguien? Me escuchan dos. Si le disparo. Ahora uno. Ay, qué pena, tío. Es que voy a tener que gastar una bala de sniper. Bueno, a ver, espera. ¿Puedo tirar una botella o algo así? Tengo botella, no. ¡Ah, tengo tasquiscas! Espera un momento. Tengo tasquiscas, puede que venga. Ah, bien, tengo tasquiscas. Tasquiscas estaba con alemán, para los que no lo sepáis, que sois un poquito tontos. No, la he cagado. Me fumé cuatro porros. Le voy a entrar a cuchillo a muerte. O voy cuando se vaya. Igual voy cuando se vaya, mejor, ¿no? Ahí está. Me da un poco de alarga, tontito. Bien, largaos, tontos. Vamos, sube. We can win, F. Cut off the power somehow. Your mom is sucking my cock. Son electrificadas. ¿Qué es lo que ha dicho? Que tengo que cortar la electricidad de mi enorme Vinicius, ¿no? La llave la tiene este payaso. Dos balas aquí. Joder, esto está un poquito condensadito, la verdad, ¿eh, chicos? I got to say, man. Esto está un pelín condensadito. Un pelín solo. Y las vallas están electrificadas. Pues, joder. Eh... Eh... A ver, puedo hacer... Un siluido aquí. Mierda. Vienes. Perfecto. Perfecto. That's very, very... Good. Me cago en José con lo bien que lo había hecho. Mi madre me agarró de la mar. Ah... 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 Vale, esto va a ser difícil. Me salió bien a la primera, pero va a ser difícil. Ya sé lo que voy a hacer. Ponerlo aquí, coño. Perfecto. Andando. Andando. A ver, me podría liar a tiros con estos hijos de la Gran Bruybe, pero... No creo que tenga sentido, ¿no? No, tu madre es Jesucristo. 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 ¡Cógelo! Vale. Eh... Esto es un puto problema. Esto es un puto problema. Puedo hacer un double shot Pero lo veréis a alguien, ¿no? De aquí dentro, cien por cien Tengo que sacarlos de ahí Tengo que matar primero a este tío ¿Qué tontito soy, tío? ¿Yo eres imbécil? Tranquilo, gordito Tranquilo, gordito ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! Ya empezamos a no guardar La vieja técnica de no guardar Es que me cago en su puta madre, cabrón Dime que me he hecho un auto guardado, tío Es que me cago en la madre que me parió, tío Con los putos auto guardados, cabrón Es que qué puta mierda, cabrón Es que de verdad, loco Esto de que no guarde, tío Me toca los cojones, eh, de verdad O sea, me cago en mi puta madre, tío Algo tan fácil como guardar la partida ¿Lo haces mal? ¿En serio, tío? Hombre, esto es una puta falta de respeto, tío A la gente que está pagando por tu puto juego Que no guarde, tío Hombre, es que no me jodas, cabrón Ve a guardar, tío Guarda Vale, a esta vez sí que ha guardado Es que no sé O sea, esto de que guardes cuando te salen los cojones No me parece bien, tío No me parece bien Si yo pego un disparo aquí ¿Quién me oye? Hasta mi puta abuela, vamos Vamos a quédate aquí Veamos Si yo disparo aquí, ¿quién me oye? Nadie Vale, creo que va a haber shot aquí, eh Los primeros dos disparos van aquí, yo creo No puedes disparar desde más lejos O sea, sigo sin entender bien Cuál es el área del disparo Y cuál es el área de... Del ruido, tío Sigo sin entenderlo bien Veamos No se supone que cuando estoy así Es que puedo matar a alguien porque me sale en verde Es decir Si yo me pongo aquí Veamos Esto no es un disparo viable O el disparo viable Joder, el disparo viable No sale Es un bug también esto El círculo será el rango Hombre, pues A ver, voy a guardar Ese tío lo ve siempre Vale, creo que sí que podía disparar Y simplemente me fumé un tremendo desaviola Es que antes le dio por no disparar Simplemente Pero por qué no está disparando ahora O sea, por qué no dispara Mira Mira lo que está haciendo, tío Pero qué le pasa al juego, tío O sea, qué coño está haciendo, tío El juego Es que ya me está echando los cojones, tío ¿Qué coño está haciendo el puto juego? Guardar, tío Guarda Tío Pégale un puto tiro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío Y no me guarda Es que esto es... De verdad Lo voy a dejar, eh De verdad Lo voy a dejar, tío Es que me está tocando los cojones, tío Me está ya tocando la polla, tío ¿Qué coño está pasando? Es que no estoy entendiendo lo que está pasando, tío O sea, ya me está tocando la polla esto, eh Hostia ¿Qué coño está pasando? ¿Y por qué no me guarda, tío? Guardado rápido, sí Tío, este no es el guardado rápido El guardado rápido es este Aquí es un guardado rápido F6 Ya no guarda otra vez, tío Es que yo estoy hasta la polla, tío De verdad O sea, es que no sé qué hacer Tengo que volver otra vez al capítulo principal Nada, funciona como una mierda el juego, tío De verdad O sea, no funciona, tío Es que no funciona el juego Es una pena, tío Es un gran juego y está muy mal hecho Es una pena, tío Cierra el juego y arranca la partida de cero ¿Pero cómo que de cero? Que cierre el juego y que entre O que O que O que O que O sea, no la voy a volver a arrancar de cero No voy a No voy a hacerlo, tío O sea Tendría que volver a matar a todos los soldados que ya maté, tío Oh, Dios Si disparas al de detrás no se puede y se mueve Ah, es por bloqueo de visión Vale, eso lo puedo entender, tío Pero es que, por favor, tío Lo de los guardados ¿Qué coño pasa, tío? Por favor Vamos a ver ¿Ahora guardas? No guarda, no guarda Tengo que borrar todas las partidas, tío Dios mío Voy a guardar Borrarlas todas ¿A dónde he vuelto? Ah, bueno, estoy aquí, estoy aquí No pasa nada Eh... Vamos a ver Guarda No, no guarda, no guarda No funciona No funciona, no funciona el juego, chicos No puedo guardar, mirad No funciona, tíos No funciona Es que no funciona el juego No funciona el puto juego, tíos No funciona No funciona, tíos No funciona Es que, ¿qué creéis que haga, tíos? ¿Qué coño creéis que haga? No funciona el puto juego Es que no puedo guardar No puedo guardar la partida Porque no guarda No funciona, tío ¿Guardas? No guarda No puedo guardar la partida, tíos Guardar capítulo No va No, no funciona, tíos Pues como antes Sal del menú y mira si te va bien Es que no sé si le acabo de cagar Y me acabo de perder todo el progres Ay, Dios Es que creo que este es el último progres Y no puedo sobreescribir la partida Creo que este es mi último progres Y no puedo sobreescribir la partida No puedo sobreescribirla Es el único que tengo en el capítulo 7 Todo lo demás es capítulo 6 Es el único que tengo Y creo que no la puedo guardar Es que estoy hasta los cojones De este puto juego Lo voy a dejar, eh Creo que lo voy a dejar, tíos Paso de jugar un juego Que no se puede guardar Y que no funciona, tíos Estoy hasta los cojones Me da mucha pena, tío Porque el juego está guapo, tío Pero está mal hecho, tío Es que está mal hecho ¿Qué queréis que os diga, tío? No puedo deciros otra cosa Lo siento, está mal hecho, tío No puedo guardar la partida No guarda la partida Está bugueado No funciona Es una pena, tío Porque el juego está de puta madre, tío Pero no funciona, tío No para de buguearse Y no para de tal Tienes que considerar El porcentaje de humedad del aire Y el grado de alcoholismo informático Del que configuró los parámetros Ah, será eso, ¿no? Será eso, ¿no? Eh, eh Eh, eh Las reseñas de Steam Son muy negativas, sí Vale, quiero verlas Tiene muchas reseñas negativas De Steam, sí Variadas Muchas variadas A ver Me duele mucho tener que puntular negativamente un juego así Mi experiencia en los dos primeros niveles Es un RTS donde nuestros movimientos y acciones Tienen que ser precisos Siendo el mayor atractivo del juego Mi queja viene del hecho de que el juego hace autoguardados cada poco tiempo Muy acertado Para que puedas seguir En caso de que falles alguna acción y o movimiento En varias ocasiones Más o menos cada tres fallos El capítulo se reinicia O vuelve a un punto de autoguardado Bastante De bastantes minutos atrás Uff Es que esto en un juego como este Es una putada Que te cagas ¿Qué pasa? Too many game breaking bugs to be enjoyable Puntuado Es como un comandos en high definition Es cierto Es como un comandos 2 Más bien There is a lot of like comandos And has potential to be a great tactical stealth game Sin duda But unplayable in its current state Es que es true After regrouping a base under the third mission The game continuously crashes Bueno, es que a mi menos mal que no se me está crasheando ¿Sabes? I was excited for the game But ended up playing a couple of missions Before refunding This game is about Deserters from the German army Which I found Really jarring Bueno Problemas por la historia Todos los gilipollos So much bugs I can't even play Es que Claro Supongo que habrá gente A la que no se le está buggeando Tanto como a mi Pero Vamos Es que es una puta mierda A ver A ver chicos Voy a poner el puto clip Porque sois pesadísimos Hijos de la gran puta Dios Ah coño Están con Rubén Con Rubén Martín Este es Rubén Martín No Ay coño Que me pica la oreja ¿Soy yo? Esto ya lo hemos visto hace un rato Es el mismo clip Es que yo A mi me gusta ser una voz Es como muy bonito No, no, no Pero Pero ¿Qué canción vas a cantar? Ah No No voy a cantar nada Yo te escucho No, no voy a cantar nada ¿Qué puto? Sí, va a cantar ¿Entonces cómo van a saber ellos el movimiento? Porque voy a decir Verde Y voy a decir Que grande Que grande Punto Pero Y te tienes que girar Y decir quién se ha movido ¿Soy yo? Vale, ahí está No, pensaba que la peña Estaba siendo muy pesada Con el mismo clip Y es otro clip Joder Si es otro clip Ponedlo Joder Sin problema No es para reírse Pero uf Es doloroso A ver Una hostia Cuatro Ojo a la primera disputa Ahí se dio en la cabeza Ojo a la primera disputa Hostia Se pegó una buena hostia Se acaba de comer el fondo decorado Ampeter Ya tenemos al primer lesionado Uf Es que se dio en la cabeza Hostia Pobrecillo Nada, pero es normal Estas cosas pasan Cuando haces Cuando haces este tipo de De deportes Es normal Que pase Esas hostias Bueno A saco Vamos No sé si habéis jugado muchas veces Al brileo O a este tipo de juegos De coger la De coger el pañuelo Pero pasa a saco Coño Es completamente normal A ver De hecho Poco me parece Que solo se hayan dado Una hostia Que máquina Ibai Hostia Que bueno Tío Que bueno Hay mucha peña Viéndolo Muchísima No se pongo A ver cuánta peña hay viéndolo Por curiosidad 200.000 o 300.000 223.000 Me lo imaginaba Me lo imaginaba Está guapo Está muy guapo Me encanta que monten este tipo de cosas Está muy chulo La verdad Me encanta que monten este tipo de cosas Espero que les vaya muy bien Lo he dicho Tíos Que está guay Tíos Pero que me toca Los putos cojones La verdad Y me da pena Tío Porque es que es un juego No lo quiero dejar Tío No lo quiero dejar Pero Pero como siga así Como siga así Lo voy a acabar dejando Tío Como siga así Lo voy a Y no guarda Ahora mismo no puedo guardar la partida Tío O sea Sigue guardando Mirad Aún sigue guardando O sea Debería hacer al TF4 A lo mejor Voy a hacer al TF4 Y voy a ver si guarda Pero Pero ya os digo Como siga así Igual es el último día que juego Tíos Y me jode De verdad Me jode que te cagas Pero me vuelvo para el puto New World Que lo he dejado Y quiero terminar de levear en el New World Y quiero seguir jugando a New World Tío De verdad Me vale verga Lo van a tomar por culo De verdad O sea Lo siento mucho De verdad Me jode Está guapo el juego Pero como siga así Me cago en su puta madre Coño Ya está Lo que hay Me vale verga Tíos Lo siento Lo siento No debe faltar mucho Para que Para que metan un hotfix Eso espero Porque lo compré también Y todavía no lo empecé Pues Lo siento mucho Por haberos dicho Que comprasis este juego Bueno No lo he dicho Os he dicho que Os lo recomendaba Porque es un juego Que está guapo De verdad lo está Pero joder Lo siento mucho Que tenga tantos errores Tío A ver Voy a guardar Si no guarda Si no guarda Es que no sé Dejo de jugar O que hago Porque no me voy a volver A empezar la misión de cero O sea No lo voy a hacer Me vale verga O sea Vas a guardar O no vas a guardar No guarda Tío Es que no sé Qué deciros Tíos De verdad No sé qué deciros Es que me dan ganas De cerrar el puto stream Es que no sé Qué deciros Tío ¿Cuándo me llega la puta cena? Por lo menos Para descansar un poco Me debería llegar en breves Ahora la cena Es que Me está tocando Los putos cojones Tío De verdad Me está tocando Los putos cojones Déjalo hasta que la reguen Ya Es que no sé Tíos Es que Además Podrán solucionar Una partida Que ya esté Podrán solucionar Una partida Que ya esté jugada Es que a lo mejor No Es que Tío Míralo El de guardar Es que me hunde En la tarde Tío Porque me lo estoy pasando Bien en el juego Tío Y es un juego Que Típico juego Que me Me mola Tío Tío Joder De verdad Es que me joden La puta vida Tío De verdad Me joden La puta vida Tío De verdad Me joden La puta vida De verdad No sé qué hacer Tío A lo mejor No hace el guardado Esa selección Por algún bug Si intentas seguir Y guardar En otro punto Se te arregla No creo Tío Lo dudo mucho Podría ser Pero lo dudo mucho La verdad Con lo bonito Que es el juego Macho Y con los comandos Like que es Qué pena De verdad Qué pena De verdad Es que Lo podré solucionar Rollo Es que Encima Me puse A borrar Los capítulos Me cago En la puta Que me parió Es que No puedo guardar Tío Nada No guarda No guarda Toma Tonto Y sigue guardando Ahí Sigue guardando Sigue guardando Qué es lo que estás guardando I'm wondering Nada No funciona Tíos Tengan seguridad Que continuaremos Trabajando en el juego Y pueden esperar Más correcciones De errores Y mejoras En los próximos días También compilamos Una lista De problemas conocidos Que continuaremos Actualizando Ahora centramos Nuestros esfuerzos En mejorar Constantemente La estabilidad Del juego Eliminación De errores De todo tipo Incluidos problemas De cooperativo En línea Ajustar el sistema De guardados De juego Incluidos Los guardados Automáticos Ya No puedes sacar El juego así No puedes sacar El juego así Me da igual Que sea una empresa Indie No puedes sacar El juego así No lo puedes sacar Así de verdad No puedes O sea Si eres consciente De que tiene estos Errores en el juego Retrásalo un mes O dos No puedes sacar El juego así Entiendo los errores Entiendo los bugs No pasa nada Que no puedas guardar Estás de puta broma Que no puedas guardar Estás de broma Cualquier otro tipo De error Me vale verga Un puto bug De la cámara Me vale verga Que no puedas guardar Que no puedas guardar No te lo puedo permitir Tío No Eso no Me da igual Todo lo demás Eso no Guardar es fundamental En este puto juego Tío No puedo Estar matando Cuatro soldados De cada vez No puedo Tío Es injugable Si no Me da igual Que se quede bugueado Un rato Y tener que volver atrás Me da igual Que tal No pasa nada Pero tengo que poder guardar Si no puedo guardar No puedo jugar Punto Punto Tío Es lo que hay Lo siento Es que no No puedo hacer otra crítica Tío El juego está guay Lo siento de corazón Tío Siento ser tan crítico Como una empresa indie Pero no puedo jugar Un juego que no se puede guardar Tío El que quiere que te diga Tío Que no te puedo decir otra cosa Macho No se puede jugar Tío Lo dejo Dejo el juego No puedo jugar ¿Qué hago? No puedo jugar Dejo el juego Tío Me jode que te cagas Tío Porque está guay El juego Tío Encima El Darío Me habló por privado Darío MH Y Para decirme Oye tal El juego está guapo Tío Porque te he visto jugarlo Y está guapo Y se lo he recomendado Le voy a meter ahora un privado Y le voy a decir Oye tal Que no Que no Que no te lo compres Tío Que no te lo compres Tío Y mucha peña por privado Me preguntó O tal Oye tal Está guapo Porque a la peña Así Un poco boomer Como yo Que nos gusta el Comandos Pues Este juego Nos mola Porque es como el Comandos 2 Está muy guapo Tío Es como el Comandos 2 En HD Y está guapo Coño Hostia tío No me saques esto Así sin jugar Es injugable Tío Salte F4 Salte F4 Tío Lo siento Se acabó Warmongress Tío Lo siento de corazón Tío De verdad Lo siento de corazón No puedo jugar Este puto juego No puedo jugar O sea No puedo jugar Tío No sé lo que Tal A ver Vamos a esperar A que llegue la cena Y tal Y vemos un par de vídeos Lo que sea Cenamos un ratito Y a la puta verga Lo siento de corazón No me gusta Estar enfadado Tío Pero es que coño Me cago en la puta Tío Es un juego que me gusta Joder Me da pena Y sobre todo ¿Sabéis por qué me da pena? Porque es el típico juego Es el típico juego Me voy a quitar de Guagmongles Tío Es el típico juego Es el típico juego Que probablemente No vaya a volver A jugar Porque You never get a second chance To get a first impression Cuando La primera impresión De un juego Es buena Pero mala Es probable Que no Vuelva Tío Es una putada Que te cagas Tío Una buena reacción De ocho minutos Para robar Dices Ah Dices del juego Dices 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 para robarle A Ibai Hostia Hostia Ya No lo sé Chicos Yo creo Es que no sé Lo que haré Es que me gustaría Cenar aquí Con vosotros De chill Y nada Pues terminamos Tío Es una pena Hoy un stream cortito Y yo creo que Probablemente mañana New World Volvemos a New World Es que yo con New World Me lo he pasado bien No es un mal juego Está guapo tío Y yo quiero terminar De subir Y quiero seguir Con la guil y tal Es cierto que he leído Una información Acerca de que New World Tenía Porque estoy subiendo Mining y tal Por las noches Y he leído Algo de información Acerca de New World Que la peña Tenía problemas Y tal De dinero Y económicos Y tal Económicos Quiero decir In game Porque hay mucha deflacción No hay suficiente dinero Para hacer las cosas Del juego Que requieren dinero Creo que está habiendo Un pequeño problema De deflacción En el juego Es algo muy raro ¿Verdad? J.Astorga Grande con esas 10 Para volver otra vez A los 15.000 suscriptores Y fumarme un pedazo De porro Mi madre me jode Por el culo Por la noche Y me hace mucho daño Y lo tengo que aguantar Porque vivo en casa Con ella Soy un hijo De la gran puta Eh Muchas gracias J.Astorga Tío Muchas gracias Por los 10 Te lo agradezco Mucho de corazón Grande Muchas gracias Tío Por lo que he visto Hay bugs muy serios Que hacen que el PvP De guilds Sea injugable Porque se laguea Muchísimo Sí Pues yo no he visto eso Sí Pues a mí Nadie se me ha quejado Por lag En el juego Es muy raro En la guild Tenemos a uno Que hace 4k diarios Con madera El que no gana Es porque es tonto No, no Si yo no digo Que no ganes Yo lo que digo Es que cuando la gente Se da cuenta En los servidores competitivos Que he visto La gente está empezando A tradear objetos Por objetos Porque no Se pueden generar ingresos Porque los ingresos No vienen de vender cosas Cabrón Los ingresos vienen de quests Los ingresos vienen de Objetos que vendes En los vendedores Los objetos vienen de Entiendes panda Yo no digo Que la gente No te compre cosas Digo que la gente Cuando se da cuenta De que no puede conseguir De dinero Deja de comprar cosas Eso se llama deflacción Cuando no hay dinero suficiente Con el que poder Pagar cosas del juego ¿Sabes? Es decir En el WoW Por ejemplo No hay deflacción ¿Por qué? Porque hay muchísimos objetos Grises Blancos Etcétera Que los vendes Y los vendedores Te dan dinero Entonces hay dinero En el juego Y con ese dinero Tú compras verdes Azules Etcétera ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo no estoy diciendo Que no haya dinero en el juego O que no lo puedas generar Te estoy diciendo Que no puedes generarlo A través de NPCs De manera que tú Generes dinero Para que haya dinero En el mercado Porque con qué dinero Se mueve el mercado Pues con el dinero Que te dan los NPCs Las quests Los objetos de vendor Que no hay vendor Es que el vendor Es un problema Que genera deflacción ¿Entiendes? Esto tienes que pensar bien Si piensas bien Y piensas A ver Yo en los MMOs En los que he jugado En Guild Wars En Black Desert O sobre todo en WoW ¿De dónde generas ingresos? De vender objetos De misiones De tal En este juego ¿Qué? ¿Dónde lo generas? Hostia Es que no vendes objetos Solamente es de misiones Y claro Las misiones Dan generado El suficiente dinero Como para poder Haber dinero En el mercado No No te estoy diciendo Que no generes dinero Cuando la gente Se dé cuenta De dejarán de comprar madera A tu Al chaval de la guild Porque se darán cuenta De que No hay dinero Si un tío Se compra una casa O con toda la cantidad De impuestos Que hay y tal Desaparece el dinero Todo el dinero Que das para comprar una casa No vuelve al mercado Porque se va a un NPC ¿Entiendes? Si tú te compras Alguna movida en el juego Le pagas a un NPC Ese dinero No vuelve al mercado No es que le estés Comprando la casa A un jugador O a un NPC Que te devuelve el dinero Comprándole objetos No, no No funciona así ¿Entiendes? Encima las cosas De la subasta No vale la pena Ni hacerlas O vender Ya, yo es que he estado Investigando un poco Acerca del... He leído una noticia Alguien me la puede pasar Alguien me puede poner la noticia Que habla un poco de esto No habla con los mismos puntos que yo Pero yo te aporto estos puntos Porque seguramente sepa mucho más Que el de la noticia No, no Te aporto yo los puntos Que también creo Y que aportaría a la noticia Y tal Pero la noticia habla de otras cosas Y tal Pero comenta también Que hay un problema de deflacción Y es... Entiendo que lo pueda haber En el juego ¿Sabes? ¿Te terminaste el War Mongles? No me lo puedo terminar Porque está bugueadísimo No lo puedo terminar, tío El dinero que se genera en la ciudad Va para la tesorería de las Guis Y nosotros hemos ganado 3K en 3 días Sí, pero da igual, panda El problema es que si una persona Compra una casa Ese dinero no va a ninguna parte ¿De dónde sacas el dinero Para comprar casas? Por ejemplo, panda ¿De dónde? Tú imagínate Te pones a vender un montón de cosas ¿No? Vendes una barbaridad Te compras una casa Ese dinero no vuelve al mercado Hay menos 100k de gold menos En el mercado Literalmente ¿Sabes? A lo que me estoy refiriendo No te estoy diciendo Que no haya gente que genere ingresos Claro que los genera, cabronazo Te estoy diciendo que Hay un problema de defracción En todos los servidores Y si no lo está viendo en Hades Lo habrá pronto Lo habrá pronto Ya lo verás Ya lo verás Vamos a... Vamos al New World Vamos al New World Vamos al New World Mientras Y os enseño un par de cosas Es que el... El rollo, chicos Es que... Mira, esto es lo que he comentado De la tal La economía de New World Está en defracción Y los jugadores Se han pasado al trueque Esto es lo que te estoy diciendo Panda La gente está intercambiando Cosas por cosas En vez de cosas por dinero Porque hay defracción Y el dinero tiene demasiado valor Y lo necesitas Para cosas Que tienes que pagarle a NPCs Y tú a un NPC No le puedes pagar con una lanza No le puedes pagar con una escopeta ¿Entiendes? Entonces hay un problema de defracción Lo está diciendo un montón de peña Este tweet tiene 5.000 likes ¿Por qué crees que es panda? Porque la gente no sabe vender cosas en la H Obviamente no Obviamente no ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Es el rollo, ¿sabes? Una forma de framear golden Son los portales corruptos Efectivamente Esa es una de las formas más grandes De generar gold Y no es suficiente Si tú lees este post Precisamente te menciona eso Tú tienes formas de generar gold Con los portales Con las misiones Y con no sé qué Y aún así Para las guild strikers Cuando estás compitiendo a máximo nivel No te es suficiente Porque no eres capaz de generar Los suficientes ingresos Eso es lo que comenta el artículo Léetelo Échale un vistazo Y lo ves Que es que Es lo que hay, tío La peña lo está diciendo Peña muy muy triker Está comentando esto, tío Masi TT Hostia No, Masi está en su salsa ya Es una de las que insulta a Canecro Hacedme caso Estoy aquí viendo el stream Todo orgulloso ¿Por qué es Masi TT? ¡Con 23.000 tweets! No, pero es otra Masi Masi es la mejor de todas Ah, pero que está en... Ah, vale Está en la movida ¡Ay, qué guay! ¡Ah, es la locutora De lo del evento de Ibai! ¡Qué guay, tío! Me encanta Porque Masi es una chica genial De verdad Es una crack Masi es una crack Es una crack en todos los sentidos Y es Trending Topic Me representa Me representa que Masi sea Trending Topic La verdad O sea, me representa Me representa que Masi sea Trending Topic Me representa Me alegro Me alegro Y claro, yo pensaba que a lo mejor Habría otra persona que se llama Masi Y que también Sea tal ¿Reacción al directo? No, no, no lo quiero hacer Los que queráis ver el... El... El directo, vedlo Es que no le quiero robar contenido a Ibai No le quiero robar contenido a nadie No me gusta hacerlo Hay alguna cosa concreta Que a lo mejor sí que la veo y tal Pero no quiero, no quiero Ya lo veremos mañana Y tal Comentamos mañana un poquito Cómo ha ido el evento y tal Pero no... No quiero robar contenido No le quiero robar contenido Masi 23k, Rubio 7k ¿Cómo tiene 23k de tweets, Masi? Yo nunca he sido Trending Topic Con 23k de tweets, eh Yo nunca he sido tan Trending Topic, eh Yo creo que no Yo creo que no Nunca me han metido 23.000 tweets Me han metido 10.000, 15.000 Pero 23.000 Hostia, es mucho eso, eh Es mucho eso, eh Son goals ellos dos Hombre, claro Son los dos unos cracks, la verdad Pero Masi, de verdad Es una piba Súper guay De verdad Yo siempre que estoy con ella En eventos y tal Siempre estoy casi siempre con ella Porque me cae súper bien Es que es una crack Es que es una puta crack la tía Es una tía súper competente Súper inteligente Súper educada Es graciosa Es guapísima Es súper completa Es un 10 Es un 10 de mujer Es un puto 10 Me alegro mucho de que esté con Juan Y espero que estén juntos para siempre De verdad Ojalá estén juntos para siempre Me alegraré de que sea así Porque es una Es una chavala increíble Me alegro de que sea Trending Topic Se lo merece, tío Se lo merece Bueno, básicamente La noticia es un poco esto Básicamente es eso La noticia Oye, ¿ha pasado algo con la cena? Esperando actualización De verdad O sea, encima no me va a llegar hoy la cena, tío Solo me he quedado a comer Y ni siquiera, tío Solo quería comer un poco Y ni siquiera voy a poder Es que yo ya no puedo más No puedo más, de verdad Vamos a seguirle robando contenido a Ibai Todo lo que podamos Vamos Se van a poner aquí Muy bien Vale Y... Y a ver si elige pareja también Favshaus Venga, dos por aquí Vale Jonas Grefg Se van a poner aquí Muy bien Vale Y... Y a ver si elige pareja también Favshaus Venga, dos por aquí Hostia Vale Jonas Grefg Hemos vuelto a los 15.000 Hijos de la gran puta ¡Mantenedme, eh! ¡Chicos! Mantenedme en 15 Si no, me voy Cierro el stream Si bajo, cierro Toma Vale, pues nada Solamente quería comentar esto A ver, me va a llegar la cena Por favor Vale, me quedan 15 minutos Para la cena Pero por lo menos ya se ha actualizado Vale, os apetece que jugamos Un ratito a New World Es que, a ver Quería guardarlo para mañana El New World Y mañana empezar en New World Vale Pero si queréis Hoy le damos un ratito Hasta que venga la cena Y luego me fumo un pequeño porrito Y así vemos un poco Como estamos Vale Te ha detallado una puta vez Hijo de la gran puta